El nombre es Marino Evangelista Castillo, cristiano por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que ha sucedido con el señor? Bueno, aquí con el señor Pachuco, como lo conocemos cariñosamente. Era una persona que sufría de úlcera, pero motivo a la bebida alcohólica se descuidó mucho, la cual tuvo un atraso con la bebida y veamos que lo condujo a la muerte. La cual nosotros, como testigos que lo conocíamos aquí, de su forma, aconsejamos a todas las personas, a los jóvenes, que tratemos de superar, porque realmente veamos el resultado de la bebida alcohólica con personas como Pachuco aquí. Se dedicó más realmente en los últimos días a tomar bebidas alcohólicas. Y eso hace que la persona pierda los apetitos y luego su cuerpo vaya perdiendo físicamente su estado. Y queremos que los jóvenes, que nos están mirando en este momento, que vean este ejemplo para que entiendan y conozcan que no es mentira lo que les decimos, que el alcohol es un camino que conduce a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!